¿Qué tal corazones? Gracias por preferir y apoyar su canal Aufix. Espero disfrutes el video y te quedes hasta el final. Y si eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y está buscando cómo inspirarse para armar sus outfits, te doy la bienvenida. Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, cómo combinar y armar tus looks y varias ideas más. Te invito a que formes parte de esta bella familia. En la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte. Y si aprietas la campanita vas a ser de las primeras en recibir y comentar el video. En este video mis chicas vamos a ver varias ideas de looks para tener más opciones de cómo podemos utilizar un short de mezclilla a la edad de 40 años, 50 y más. Estas opciones de looks son ideales para utilizarlas en temporada de primavera-verano, pero también podemos hacer uso de ellas en temporada invernal, en los lugares en donde predomina el calor, como en la playa. Las blusas con textura delgada se ven espectacular utilizándolas con un short de mezclilla. Podemos ver algunas ideas con blusas de hombros descubiertos que están de moda. Podemos complementar nuestro outfit con este estilo de blusas, ya sea con tenis o con sandalia de piso. Si te gustaría darle un toque de formalidad a tu short, puedes complementarlo con algún blazer, alguna playera de algodón y unas zapatillas de tacón. Pueden ser altas o de tacón medio. También podemos formar un look fashion utilizando una camisa denim con unos tenis en animal print y tu bolsa también puede ser en color marrón o en animal print. Espero te gusten estas ideas y me regales tu like. Y si compartes el video en tus redes sociales y con tus amigas, me apoyarás muchísimo.